Moción del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia al Pleno del Ayuntamiento de Novela. Moción solicitando una ordenanza sobre la accesibilidad para personas con movilidad reducida. La Constitución española, en su artículo 49, ordena a los poderes públicos que presten atención especializada, que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos a las personas con algún tipo de limitación. La Ley 1.1998 de 5 de mayo de la Generalitat Valenciana desarrolla las condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos así como de los mobiliarios urbanos que puedan instalarse en él, de forma que se garantice a todas las personas, sea cuáles sean sus limitaciones y el carácter permanente o transitorio de estas, la accesibilidad y el uso libre del entorno urbano. La Ordenanza Municipal de Tráfico regula desde el año 2005 aspectos sobre el estacionamiento reservado a personas con movilidad reducida. Ante la amplitud del problema y el tiempo transcurrido, es necesaria la redacción de una ordenanza que recoja, actualice y amplíe estas normas, facilitando la accesibilidad a las personas con movilidad reducida para conseguir una verdadera igualdad de oportunidades en lo social y en lo laboral. UPD propone facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, permitiendo la parada de los vehículos que usen en lugares que, aun cuando estén prohibido, el estacionamiento de otros vehículos no cause un grave interrupción a la circulación. Regular y ampliar las plazas de reserva de aparcamiento y estacionamiento de personas con movilidad reducida. La concesión de tarjetas de estacionamiento, estableciendo la competencia y concesión de permiso, requisitos y procedimiento para obtener la tarjeta, así como las obligaciones del usuario. Creación de reservas especiales para determinados casos. Supervisar el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad que afecten al transporte colectivo y transcurrido. Mobiliario urbano, cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale dentro de los espacios libres de uso público y en los itinerarios peatonales se dispondrá de acuerdo con las condiciones de accesibilidad. Pasos de peatones deberán ser ubicados y señalizados de forma que no constituyen un obstáculo para los invidentes y para los usuarios de sillas de ruedas. No se instalarán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso de peatones, a excepción de los elementos que puedan colocarse para impedir el paso de vehículos. Dichos elementos deberán ubicarse y señalizarse de forma que no constituyan un obstáculo para los invidentes y para los usuarios de sillas de ruedas. En principio, lo ideal sería realizar una campaña de sensibilización entre los ciudadanos y dar las instrucciones a la policía local para que actúe, sancionando a las personas que estacionen vehículos indebidamente sobre aceras, pasos de cebras y en las plazas reservadas para personas con movilidad. Buenas noches, mi nombre es Juan Mora, pertenezco al Consejo Local de UPyD de Novelda y como ha señalado mi compañera Pili, queremos recoger una moción, en este caso una moción sobre la movilidad urbana y debe ser una moción que recoja todo el decreto que viene desde la Generalitat Valenciana del 2004, recordemos que ahora mismo desde Novelda solamente tenemos ordenanzas en lo que son las ordenanzas de tráfico en este aspecto, estrictamente en temas de apartamiento y de estacionamiento. Es necesario que esta ordenanza llegue más allá, recordemos que este colectivo necesita más zonas de ocio, zonas comunes de todos los ciudadanos, donde puedan llegar y poder integrarse. Es necesario que estas zonas de ocio, parques, recintos feriales, salones de actos, pues estén bien habilitadas para no llegar a un punto que su discriminación sea mucho más alto. También es importante que esta ordenanza recoja el tema de las barreras arquitectónicas, porque para ellos son un octábulo, pero para nosotros pues es una vergüenza, que no puedan tener los mismos derechos a la hora de moverse que nosotros. Es necesario que los técnicos desde el ayuntamiento, pues de vez en cuando se pasen por las calles y vean los innumerables puntos negros que tenemos en nuestra ciudad. Desde desnibados, vados de salida de coches que tienen unas pronunciaciones tremendas, en las cuales la inclinación es demasiado excesiva, hasta inundaciones de zonas de agua en las que ellos mismos tienen sus pasos, no podrán pasar nunca. Ahora viniendo, me he dado cuenta en el parque de la Madalena, como el acceso hacia el parque está realizado, está realizado de obra. La acera está bien formada, está bien realizada, pero ¿qué pasa? Que los tres metros que nos dan el acceso hacia el parque para este tipo de personas, digamos, guías, guías de ruedas, pues el agua ya le ha deteriorado de tal manera que es imposible que nadie pase por allí con una silla de ruedas. Es importante que nuestros técnicos de vez en cuando se pasen y revisen eso. El año pasado, en uno de los plenos, recuerdo muy bien la pregunta de un concejal de la oposición cuando preguntó que cómo era que en la calle Emilio Castelar, esquina con la calle Colón, pues hubiera ahí un balardo que impedía que pasaran los invalidos con la silla de ruedas. La respuesta del concejal fue tan simple como decir que él no tenía constancia y tal, que se habían tenido la recepción de las obras de esa manera y que no tenía constancia. Ese tipo de situaciones es donde los técnicos tienen que hacer su trabajo. Es donde los concejales tienen que pedir responsabilidades a los técnicos. Y solo es una anécdota, pero que sirve como ejemplo de que necesitamos una ordenanza efectiva y acorde a estos tiempos. También cabe recordar, como estamentos públicos, como es el caso de este ayuntamiento, ni tan siquiera tiene una plaza de aparcamiento para niveles válidos a la puerta de su bachada. ¿Es normal? Pues no, no es normal. Y menos la misma en narices. Vamos a decirlo así. Pero, en cierta manera, pone de manifiesto la sensibilidad de esta comunidad y de este ayuntamiento con este tema. ¿Qué hace falta más plazas de aparcamiento? Eso es indudable. Eso es indudable. Vayan ahora mismo a Emilio Castelar, a la calle Colón. Perdón, a la plaza de Colón, a la calle Colón. Son zonas neográficas de nuestro comercio. Y es imposible aparcar. Vayan a ser no las puntas. Vayan a ser no las puntas, ustedes por sus vehículos, a ver dónde pueden aparcar. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros conciudadanos, que están discapacitados, puedan acudir a estos tipos de sitios? Incluso en la Algorita, igual. En todo el perímetro, no hay dónde apartar. Es imposible que lleguen a esos sitios, puedan bajar y disfrutar del ocio como disfrutamos los demás. Todo eso se puede corregir. Se puede corregir si hay unas ordenanzas de ahora. Unas ordenanzas que recojan todos los puntos que la Generalitat en el 2005 plasmó en un real decreto. Es importante que nos concienciemos con eso. También necesitamos que las plazas existentes sean respetadas por todos. Más control de nuestros policías, en este aspecto, sería fundamental. Y, sobre todo, más control de nosotros mismos. Más ser conscientes de que es necesario que respetemos esos espacios para este tipo de colectivo. Estos lugares que son exclusivos para los que no disponen de movilidad, de la que disponemos los demás. Es un tema de concienciación. Debemos sensibilizarnos todos. Y para eso deben de llegar a los ciudadanos mensajes directos. Mensajes directos mediante campañas que deben venir desde la Concejalía de Bienestar Social, por ejemplo. Deben de concienciarse de que esas campañas son muy importantes para que los ciudadanos seamos respetuosos con estas cosas. ¿Por qué no simularlos? Simularlos de accesibilidad. Cada tres meses, cada cuatro meses, que se cojan desde Asuntos Sociales, una esquita de ruedas, un paseo y vean dónde están esos puntos negros. Y automáticamente se subsanen. Ese es el mayor problema que podemos tener. Pero claro, se debe subsanar teniendo unas ordenanzas acorde con los tiempos. Solo así vamos a conseguir corregir los defectos y conseguiremos unas nuevas construcciones ideales acorde con nuestras inquietudes. Y con los ciudadanos que más surgen este problema. Cabe destacar, ahora que estamos con este problema, pues los recortes que ahora mismo el Partido Popular acaba de meter un tigretazo tremendo. A la ley de la independencia, 820 millones de euros. Esto no va a ayudar para nada. Es más, es que encima de eso viene apoyado por los 3.134 millones que el gobierno central, el gobierno del Partido Popular, ha realizado a la sanidad. Recordemos que la sanidad es un punto infranqueable para que esta gente se pueda sentir cómoda porque la necesitan más que nadie. Ahora mismo es el momento de que hagamos leyes, de que hagamos leyes para los ciudadanos. Los recortes que vienen desde el gobierno central, indudablemente el ayuntamiento no puede hacer nada. Pero sí promulgar unas leyes, unas ordenanzas que recojan mucho mejor la movilidad de estas personas para que se sientan más integradas con nosotros.